Nosotros lo hacemos cada año, ¿no es cierto?, con las chicas, y bueno, también queremos a veces meter a la iglesia, pero todavía no, estamos en eso. Y sí, todos los años estamos haciendo lo mismo, y la mostilla de nosotros cuando hacemos esto, así que ella es la referente, yo no sé. Elsa, contanos, digo, ¿qué cantidad de chicos han pensado?, porque hay muchos chicos. Hay muchos chicos, y el barrio también es chico, pero la idea de nosotros más que nada era poder unirnos como espacio de nosotros y como club, porque sabemos que está complicada la situación, sea para que sea. Muy complicada. Nosotros tenemos olla, ellos también tienen un montón de chicos que vienen a hacer fútbol, coca y voley, nosotros en la sociedad tenemos talleres, tenemos vianda, hay un montón de cosas que calculamos que si nosotros nos unimos como barrio, es mucho mejor. Y bueno, evidentemente es mucho mejor. Sí, es la realidad. Romina, contanos qué actividades tienen, porque hay también un montón de colaboradores. Sí, hay muchos. Lunes y miércoles hay hockey, martes y jueves y viernes hay voley, y después de lunes a sábado tenemos todo fútbol. A ver, la pasión de multitudes. Sí, que hay varias categorías, los más chiquititos son 2017. ¿Hay fútbol femenino? Sí, hay fútbol femenino. Porque acá en esta zona hay muy buenas jugadoras. Sí, 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 hay varias. Ella es una. Yo soy la arquera, o soy la arquera, digo, que hace un año y medio también estamos. ¿Cómo es la relación en el barrio? Digo, teniendo el epicentro de la sociedad de fomento y el club. Digo, ¿participa la comunidad? Sí, hay demasiada gente que viene y pregunta. Antes teníamos, cuando estaba la pandemia, estaba el tema de que hacíamos comida acá y había merienda y muchos se quedaron con eso y hasta el día de hoy siguen viniendo gente preguntando cuándo va a volver y esas cosas. Y es muy difícil sostener una olla hoy. Sí, hoy en día es demasiado. Pero bueno, nosotros, ellos son los que dan la comida hoy en día y la sociedad de fomento y nosotros, el deporte. Y abren las puertas para este tipo de actividades que es hermosísima. Sí, sí, todos los años hacemos. La verdad que ayuda también de los jugadores mayores, colaboran mucho. La gente del barrio, los establecimientos que tienen los kioscos, los almacenes también colaboran. Así que no, gracias a todos esto. Todo a pulmón. Sí, todo a pulmón. Preguntaba por las actividades. ¿Qué tienen? ¿Peloteros? ¿Tienen también juegos didácticos? Sí, peloteros, juegos didácticos y, bueno... ¿Fútbol tenis? ¿Fútbol tenis? No, fútbol... Sí, fútbol tenis. Ah, eso sí. Así que, bueno... ¿Se divierten los grandes y los chicos, entonces? Sí, los grandes también, sí. Los grandes vienen, sí. Un poco de música, ahora va a haber show, va a venir Rojas, El Mendo, también, así que una chica hacer un baile. Así que, bueno... Bueno, todos suman. Todo, todo suman. Todo sea para pasar un buen rato. A ver, lo importante es que los pibes y los no tan pibes se vayan con una sonrisa. Bueno, acá tenemos varios colaboradores que se están sonriendo. Yo digo, está bueno. También tenemos el centro de jubilados, Nueva Esperanza, que ellos también ayudan, también en lo que pueden, ¿no? Porque son gente grande, pero siempre están con nosotros y nosotros con ellos. Eso también está bueno. ¿Cuántos pibes calculan que hay? ¿Alguien tiene, llevó adelante algún tipo de número? Porque son muchos, ¿eh? Son muchos. Nosotros de categorías de fútbol solamente tenemos 150 chicos. Fútbol solamente. Después tenés volei, hockey, que tenés ponerle 50 más. Y más los chicos del barrio. Sí, que por ahí no practican ningún deporte. Claro, qué bien. ¿Y qué flos van? O sea, al momento, a que dan cosas de lectura, ¿no? ¿Qué tienen ustedes? Tenemos porcelana fría, tenemos punto violeta, tenemos apoyo escolar, tenemos las viandas los martes, que es la olla también para abastecer a la gente. Bueno, ahora estamos teniendo un programa de alfabetización también que nos brindó el municipio para chicos que no les cuesta leer y escribir. ¿Hay muchos chicos que tengan estas problemáticas? La verdad que sí. Hay muchos chicos que tengan estas problemáticas. que empezó el programa, hará un mes. Y la verdad que hay muchos chicos. Muchos chicos que venimos con varias problemáticas, como le pasa a los compañeros del club también, que por ahí vienen a jugar al fútbol o a hacer una actividad y ahí empezamos a discernir situaciones de violencia, economía o todas las cosas. Esto que pasa de que los pibes no pueden estudiar también porque les falta una comida. Entonces, es un montón. Y eso, en conjunto, tanto ellos como nosotros siempre hacemos que eso sea un poquito menos difícil. Elza, me... ¿Dónde está la sociedad de fútbol menos? La sociedad de fomento se encuentra en Fonrush y Centenario, pegado a la unidad sanitaria de San Jorge. Y para cerrar, Félix, felices. Bueno, muchísimas gracias por entrevistarnos. Igual, que sea bien todo para la humanidad. Por eso estamos siempre nosotros acá y, bueno, es... ¿Se disfrutaron ustedes también? Muchísimas gracias, igual. Gracias. Gracias.